Usted un accidente de tránsito que se genera de última hora para que usted tome todas sus precauciones, específicamente en la Ruta Nacional 14 con dirección a Pastores. Vea usted, se genera este accidente de tránsito que ve en pantalla, 7 de la mañana, 41 minutos. Esta es información de última hora. Esto nos lo han enviado los usuarios a través del 5534-861. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues el bus que usted ve en pantalla colisiona contra un vehículo. Ahí tiene usted en pantalla precisamente el bus y el vehículo. Ambos están destruidos de la parte de enfrente. Situación que llamó mucho la atención de las personas que se encontraban en el lugar. Y como puede ver, parte del resultado de esta colisión es que se ha obstruido el tránsito en el sector. Vea nada más, usted ha sido bastante fuerte esta colisión afectando a las personas que circulan en el sector. Estas, por favor, le presentamos estas imágenes que se dan en la aldea Papur, específicamente en Pastores Zacatepeque. Dos personas resultan heridas, bomberos municipales departamentales ya se encuentran en el lugar. Y en este momento, producción nos está informando que las personas heridas, dos personas heridas, están siendo en este momento trasladadas al hospital de la región para recibir la atención médica que corresponde. Esta situación que se genera de última hora en la ruta a Pastores, por favor, mucha precaución. Gracias a todos los usuarios quienes se comunican a través de nuestro WhatsApp 5534 861. Gracias a todos los usuarios quienes nos envían esta importante información de última hora para darle a conocer los sucesos que están sucediendo en toda la República. Siete de la mañana, 42 minutos. Recuerde, esta es información de última hora.